Muy bien, preparadas las mamitas, entonces el primer grupo, el grupo A, ¿verdad? Muy bien, entonces listos, a ver, esperamos ya a que suene la música para que puedan, ¿verdad? Moverse esas mamitas. A ver, el jurado también va a estar bien atento ahí para ver quiénes van a quedar calificadas para la siguiente ronda. Ánimo, mamis, a ver, vayan estirando, calentando los músculos. y vamos, recordemos ahí los buenos años. ¡Eso, fue! ¡Empezamos! Muy bien. ¡Eso, los pasos! Muy bien, mamita a las alturas. ¡Eso! ¡Eso, fue! ¡Eso, son los movimientos! ¿Y dónde están los aplausos, papito, mami? ¡Muy bien! Estos son los pasos. ¡Muy bien, mami! Este es tu momento. ¡Lúcete! Siguiente género. Selvático. ¿Cómo es, mami? A ver. Lava, atiende. Lava, atiende. ¡Eso! Pasito. Derecha. Izquierda. ¡Vuelta! ¡Muy bien! Esta mamita tarjetina, luciéndose en su día excelente, mamita. El jurado está presentando al aula de cinco. ¿Verdad? Al aula de primer grado, de sexto, de quinto. Se hace presente la mamita. ¿Y dónde están los niños animando a su mami? ¿Dónde estás? Así es. ¿Dónde están los niños animando a sus mamis? Ella aquí está dándolo todo para ganarse el premio sorpresa. Están los pasitos. Eso, mami. Eso son los pasos. ¡Muy bien! Siguiente género. Un guayito. Eso ahí. Zapateando, zapateando. Seguimos. Seguimos ahí la yunzada. Muy bien. Así. Zapateando, zapateando. Cabecita, cadera, cintura. Eso. Muy bien. Ahora sí, una ensayita. Una ensayita. Movida la cadera, mami. Eso. Eso con la vuelta. Muy bien. Dándolo todo. Muy bien. Ahora sí, el jurado está calificando, está bien atento. ¿Quiénes serán nuestras mamitas que llegarán a la siguiente vuelta? Así es, Miss. Por favor, júntense y díganme cuatro mamitas que van a recibir sus florecitas. Vamos a deliberar el jurado. ¡Vamos! Las mamitas que reciban sus flores van a sentarse. Las mamitas que todavía no reciben sus flores esperan aquí, pasan a la semifinal. Muy bien. Nos apuramos. Porque está reñido. Yo sé que está muy reñido. Pero hay que decidir. Las mamitas. Por favor, ahí el jurado deliberando, indica quiénes son las mamis que se van a retirar. ¿Quiénes son las mamis? Gracias. Muchas gracias a las mamitas por su participación. Y felicitaciones a las mamis que se están quedando para la siguiente ronda. Vean a sus rivales. ¿Quiénes son las que han sido? Se van formando entonces. Ahora sí, a las siguientes mamis. Ahí marcamos el paso. ¡Eso, papi! Vamos a dar una vueltita. Eso es. Estos son los pasos. ¿Y dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Unas fuertes palmas, por favor. Animando, por favor, a las mamitas que están aquí. Dándolos pacos aquí. Gracias. ¡Siguiente género! ¡Siguiente género! ¡Un guanillo de gente! ¡Zapateo, zapateo! ¡Presentamos solamente a las estrellas! Y qué mejor, única y verdadera reina del Santiago. ¡Dónde está la follera! ¡Angélica! ¡Angélica Gómez! ¡Salisa, saltancia, diablo! ¡Te llorar y cumplir por tu amor! ¡Eso, muy bien! ¡Yo te lloro de tu mamá! ¡Ya te metí lleno en tu cabello! ¡Sabiendo que todo el mundo juega a mí! ¡Yo te puedo llorar y yo te lloro! ¡Te lloro de tu mamá! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Aquí las mamis de adelante lo están dando todo, ¿ah? El jurado ya está deliberando. ¿Quiénes van a ser las mamis que van a quedar en la segunda vuelta? ¡Eso! ¡Muy bien, esas mamis! ¡Por favor, los niños! ¡No pasan por el escenario! ¡Ahora sí! ¡Mami, tu canción favorita! ¡Cándala a todo pulmón! ¡Con las palabras! ¡Con las chicas! Te vas alistando para tu celebración, ella seguía dándolo todo por el premio de sorpresa. Allí en este día tan especial. Aplausos por favor a las mamis que han estado al final del bailatón. Muy bien, preparadas las mamis entonces, ahora sí vienen los pasos, ¿verdad? Los pasos que son, ya no se diga más, muy bien. El mix musical ya está listo, por favor prepárense, ¿cuál es la posición? Van a lucirse aquí en este día de la celebración. Eso, ahora sí una musiquita. ¡Bien! Muy bien, dándolo todo la mami. Ella quiere ganarse su premio sorpresa. Ella quiere llevárselo a casa. A ver, acá la mami de acá atrás no se queda atrás, ¿ah? Acá se están luciendo las mamis. Otro género. La mami acordándose como era su paso. La mami acordándose como era su paso. La mami acordándose como era su paso. Y así te celebramos un feliz día, mamá. Que lo pases bien. Esto es para ti. Porque mamá también sabe bailar. ¡Ay, voy a ver esa abuelita! Mami, vamos. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Eh, eh. A ver, mami. Cintura. Cintura, cintura. Cadera, cadera. ¡Fuelta! ¡Eso! ¡Mano arriba! ¡A la derecha y a la izquierda! ¡Pasito adelante! ¡Pasito para atrás! A ver, alístanle El jurado está ahí atento Va a tomar una decisión Mamá, por favor, dalo todo Demuestra aquí tu talento Que sí sabe bailar Ahora sí, vamos a alistarnos Para la siguiente canción Marcando ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Un tecno! ¡Bien! ¡Eso! Recordando aquí ¿Cómo hacías? ¡Bien, mami! ¡Aso! ¡Vamos de escuela, mami! ¡Mano arriba! ¡Eso! ¡Y ahí viene! ¡Los pasos fuertes! ¡Acuérdate que cosas tienes que mentir! ¡Derecha y izquierda! ¡Y ya se llega la última música! ¡Para poder definir, mami! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Pueden procesarse! ¡Por todo el escenario! ¡Uy! ¡A ver! ¡Ya, mami! ¡Empezó la música! ¡Ya! ¡Ya, mami! ¡Ya, mami! ¡Ja, mami! ¡Tá! 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 ¡ SCALE! ¡SCia! ¡AH! ¡Tá! ¡Bien! ¡A lover! ¡Eso! ¡igu... bebé! ¡Tá! ¡Quien es tuaje! ¡ye, te nos alde! ¡Ator aqui! ¡Mami! ¡Eso! que va a definir quiénes son las mamás que están demostrando aquí mejor desempeño en el baile. Ya sabemos de dónde han salido los niños así. ¡Bien movidos! Ahora sí, vamos a alistarnos, marcando el pasito. Voy a desplazarte, mami, por todo el escenario. El escenario es tuyo. Ahora sí, recordando, solo un paso, cuantita, derecha, izquierda, cuarta, y como dice... ¡Adivina quién acaba de llegar! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien, mami! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuera los aplausos! ¡Fuera los aplausos! ¡El chico!